Es nuestra responsabilidad como sociedad apoyarla y darle todas las herramientas necesarias para que pueda cumplir sus sueños, entre ellos ser astronauta. Te deseo mucho éxito en todos tus planes y recuerda que el mundo y el universo te esperan. Te felicito por tu dedicación, perseverancia y amor al conocimiento. Muchas gracias a todos y que no se rindan ni sigan sus sueños.